¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La visita de la muerte Los perros aullaban de una manera lastimera, tan triste y tenebrosa que hacía que tu piel se sintiera fría y con un hormigueo. Apenas caía la noche y en casa habían tres perros. Grandes y buenos guardianes. El viento soplaba y silbaba entre las matas de plátano. Lo más normal es que los perros ladraran a cuanto animal vieran pasar. Pero esa noche, se les iba en un solo aullar. Mi abuela, que vivía con nosotros, cada que escuchaba el aullido, se echaba la bendición y decía, Cuando los perros aullan, es porque están viendo la muerte. No sé si mi madre compartía la misma opinión de ella, pero la vi asegurar las ventanas y la puerta principal. Se veía que tenía miedo. Mi padre estaba en el pueblo. Mi madre me advirtió que, si tocaban a la puerta, no la fuera a abrir. Tenía que avisarle a ella. Yo no entendía nada. Pues era yo quien siempre le abría la puerta a mi papá para ver qué me había traído del pueblo. Escuché la ventana batirse por el viento, misma que mi madre había revisado hacía poco. Mi abuela gritó desde su habitación, donde estaba rezando un rosario. —¡Déjala así! Tu mamá la cierra después. Ambas estaban muy misteriosas. Los perros afuera seguían en su constante aullido. Casi eran las diez cuando mi madre me mandó a dormir. Yo quise reprocharle, ya que quería esperar a mi padre. Pero ella fue tajante en su orden. —¡A dormir! Mi habitación era una pequeña mansarda. Desde donde se podía ver la entrada principal. Así que me quedé pendiente mirando afuera. Yo quería ver llegar a mi padre. Los perros seguían con lo suyo. Ya se estaba haciendo fastidioso ese aullar. Ya me estaba quedando dormido cuando sentí pasos en la puerta. Me espabilé y pensé que era mi padre. Pero no. Vi a un hombre alto. Todo cubierto por una capa muy larga. Le arrastraba por el suelo. Y una capucha que le cubría toda la cara. Caminó alrededor de la puerta. Mientras, los perros ya no aullaban. Ahora chillaban. Estaban muertos del miedo. Y con sus uñas, rasgaban una pequeña puerta que daba a la cocina. Esperando que alguien les abriera. El personaje aquel dio unos pasos más y emprendió camino. Lo vi alejarse y aunque en ese momento no me pareció tan real lo que vi, una gran sombra lo seguía. Sombra que cubría todo el camino. Lo vi dar la vuelta detrás de un gran árbol en un recodo del camino. Mismo lugar de donde vi aparecer a mi padre. Fui a ponerme de pie para ir a saludarlo. Cuando noté que venía cubierto por esa misma sombra negra que iba detrás del otro personaje. Pero a mi padre no lo seguía. Lo cubría por completo. Mi padre no parecía verlo. Yo me fui a poner de pie para irle a decir a mi madre y a la abuela. Pero un hormigio en mis pies me lo impedía. Es como si estuviera atornillado al piso. Los perros ahora aullaban con más fuerza. El viento silbaba entre el alar de la casa. Más que un silbido, sonaba como si fuera un murmullo de muerte. Eso fue lo que pensé en ese momento. Y aún hoy en día, me aterra que eso se me haya ocurrido. Mi padre seguía su camino. Cuando a espaldas de él, detrás del gran árbol, salieron dos figuras de hombres. A pesar de la distancia, en la mano de uno de ellos se veía un puñal. Yo, a pesar del miedo y el deseo de correr a avisar que mi padre estaba en peligro, no era capaz de mover un solo músculo. Los dos hombres siguieron a mi padre durante un tramo. Después lo abordaron. Lo estaban robando. Mi padre intentó resistirse, pero lo apuñalaron. Mientras esto ocurría, los perros salieron en defensa de mi padre, pero solo podían llegar hasta donde empezaba esa sombra. Apenas llegaban a ese límite, comenzaban a llorar. Los dos hombres deshicieron sus pasos y huyeron perdiéndose en la noche. Mi padre caminó tambaleante hasta nuestra puerta, mientras que en el gran árbol seguía parado el hombre de la gran capucha. Este lo vio todo y seguía mirando el avanzar de mi padre. Yo pude moverme y corrí a la puerta. Sabía que papá estaba malherido. No me importó lo que mi madre me había advertido. Yo abrí la puerta. Mi padre estaba bañado en sangre. Sus ojos desencajados y horrorizados no miraban a la puerta. Veían al personaje de la capucha negra que estaba al lado de él, con una mano sobre su hombro. Ahí yo pude verle la cara. Y supe quién era. Era una calavera. Era la muerte. Y había venido por mi padre. Adentro escuché a la abuela y a mi madre correr también hacia la puerta. Al ella llegar, mi padre estaba sobre mí. Pero ya estaba sin vida. Aquel hombre de la capucha no se fue caminando como lo vi al principio. Simplemente desapareció en la oscuridad. A pesar del dolor que sentía, recuerdo muy claramente que escuché ladrar de los perros con fuerza y rabia. Esa noche vi morir a mi padre. Y crecí con el firme convencimiento que me vengaría por eso. Años después, la noche que mi abuela murió, me mandó llamar a su habitación y, ya en los últimos suspiros, me pidió olvidar la venganza, asegurándome que cuando la muerte viene, no hay manera de detenerla. Después de eso, la abuela me dijo, ella está aquí. Y me señaló un lugar indefinido de la habitación. Pero, tú no puedes verla, porque no eres el elegido, dijo mi abuela. Esa misma noche, mi abuela falleció. Pero, me dejó una gran duda. ¿Por qué la noche que murió mi padre, pude ver a la muerte, si yo no era el elegido? Con los años, olvidé mi sed de venganza. Pero el dolor de perder a un padre a esa edad, y de esa manera, es algo que nunca, se olvida. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno, arroba gmail punto com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales, que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like, y activar la campanita de notificaciones. Esto fue, LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.